Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 17 de julio del 2024, son las 5 con 49 minutos de la mañana. Y un video rápido también del día de hoy para reclamarle, reclamarle a dos personas, a dos instituciones de Puebla. Una, la Secretaría de Educación y sus tonterías de Puebla. Y dos, ¿qué está pasando con el sindicato de Puebla? ¿Por qué no están haciendo su chamba? Yo creo, maestras y maestros, que ustedes ya tienen que meter un poquito de presión, ¿eh? Porque creo que los maestros de Puebla se han quedado dormidos en sus laureles. Y si no generan una sacudida, me los van a ir tratando cada vez peor. Vean lo que pasó en el caso de Yucatán. O sea, en verdad, reflejense en Yucatán. Los maestros tenían información según les informaban. Y aún así los maestros dijeron, no nos estás informando como debe de ser. Ayer pedimos a que nos des una respuesta. No les dio respuesta el sindicato. Cerraron el sindicato y apenas les cortaron la luz. Imagínense ese detalle. Bueno, ¿qué pasa? Les platico rápidamente. Primero, pues... La Secretaría de Educación de Puebla generó una propuesta, una propuesta para estos días del taller intensivo estatal, ¿no? Una propuesta mal hecha. Hay que decir las cosas como son. Una propuesta de corta y pega de documentos de mejor edu. Una propuesta donde le reclaman los maestros y dicen, pues es que yo solamente soy una persona más que trabaja. Y me mandaron avisarles, básicamente. O sea, ni siquiera le dan la cara a los maestros. Ni siquiera les informan como debe de ser. Entonces muchos dijeron, bueno, vamos a tomar esta propuesta. Porque, según ellos, nos van a dar una constancia de 40 horas con valor para USICAM. Valor de promoción horizontal, aumento de horas, ¿eh? Para eso son este curso. Y resulta que de pronto sale la autoridad y dice, no, ¿qué crees? Que siempre, no, 40 horas no van a ser porque es mucho tiempo. Te vamos a dar 20 horas. Un taller que la verdad está de pena ajena. Te lo bajaron a 20 horas. Y no solamente eso. A muchos maestros no les pagan el incremento. Entonces, yo creo, maestros y maestros, que ya hay que meter un poquito de presión ahí. En especial mis compañeros de Puebla. Vean lo que saca hace 12 horas. Que, por cierto, hay mucha molestia del magisterio. Y dice, atención docentes de educación básica. Ahora, puedes participar en el taller intensivo de formación continua para docentes, propuesta estatal, 2024, que cuenta con valor USICAM de 20 horas. Ingresa al link, link que no servía, e inscríbete, ¿no? Y ya, aquí ya viene, dice, presencial en tu centro de trabajo. Y hay que varios que les dicen, ¿no? Hasta Edgar. ¿Quién los entiende? En la presentación dijeron 40 horas y ahora 20. No sirve su link. Cuando ellos lo subieron, el link no servía. Ahorita actualmente ya sirve y te lo voy a dejar en la descripción. Si ustedes son de Puebla y se quieren registrar en este taller. Porque pues nada más es entregar los productos, básicamente, ¿no? Varios le dijeron que no servía su link. Aquí ya les dicen, ¿no? Les informamos que sí funciona. Muy, muy enojados los maestros. Pero, pues, nos hemos quedado en ser maestros de redes sociales. ¿Ok? Tendremos que meter un poquito de presión. O pedirle al sindicato, porque al final esa es su función. Que le meta presión a la autoridad. Porque si no, miren, ¿cómo estamos? Bueno, este es el primer detalle en Puebla. Ahora, ayer muchos maestros. Bueno, muchos como 10. Me mandaron un correo electrónico diciéndome lo siguiente. Y les de... Ah, por cierto, este es el link. Aquí los van a llevar. Van a poner su cur para que se puedan registrar. ¿Ok? Les comparto uno de los que me llegó. Y dice... Buenas tardes, maestro. Le pido de favor, pueda ayudarnos a difundir. Aquí en Puebla no nos han pagado la nómina extraordinaria que tocaba en la quincena 13. A los que ingresamos en promoción en el año 2022 y 2023. Nos están dando largas. En CEP no resuelve nada. Le pedimos pueda ayudarnos a difundir. No sabemos si solo es Puebla. Está pasando esto. Somos más de 700 maestros en un grupo con esta situación y los que faltan. También hay compañeros que ni las tres quincenas les depositaron. Nos ha generado... No se ha generado ni el talón del retroactivo. Mucho menos el depósito. Le agradezco de antemano, profesora Alicia Luna. Yo les digo a estos 700 maestros. ¿Qué están esperando para manifestarse? ¿Qué están esperando para meterle presión a la autoridad? Si seguimos a que me difundan en redes sociales, no va a funcionar. Hay que meter presión en redes sociales. Hay que meter presión con el sindicato y al mismo tiempo meterle presión a la autoridad. Porque es la única manera en la que responden. Si ustedes recuerdan, hace unos días que la coordinadora aquí en la Ciudad de México estuvo. Y que también la coordinadora de la Ciudad de México metió presión. ¿Y qué creen? Pues a nosotros sí nos llegó completo hasta los bonos que acaban de gestionar. Entonces, maestros de Puebla, ya es momento de meterle un presión y un jalón de orejas a su sindicato. Y ojalá que se pongan a chambear. Ojalá también me digan de qué sindicatos son. Porque eso tendríamos que decir. A lo mejor es una sección de las dos que existen en Puebla. Y pues a ellos, a los estatales. Si son a los federales, pues a los federales. Pero ahí tendrán que meter presión también ustedes, maestros y maestros. Yo comparto la información. Y pues nada. Ojalá les paguen. Ojalá, pues, sirvan sus links. Y mínimo les den una constancia de 20 horas. Porque luego en Puebla, ni siquiera quieren aceptar la de otros estados. En fin. Ahí está la información, maestros y maestros. Estoy para servirles. Pero a veces es bien complicado. Porque, pues, me gustaría tener como los contactos directos. Y no los tengo. En verdad no los tengo. Así que hay que seguir presionando. Y hay que decirle a ese sindicato que se está durmiendo. Que se ponga a chambear. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Y agregaré algo. Que la medida del bienestar. Ni se las están pagando. Y se las deben de pagar. Ahí lo dejo. Bye maestras y maestros. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.